Con el objetivo de acercar su oferta académica a más jóvenes de Michoacán, la Universidad Latina de América inauguró en Uruapan su nuevo campus que promoverá su plan de estudios. De promoción, de publicidad, para que más personas en Uruapan y sus alrededores puedan conocer la universidad y a través de ellos será un espacio de aplicación de los exámenes de atención. Con la puesta en marcha de esta sede, se podrá también generar un espacio para impartir cursos y capacitaciones. Generar un espacio de capacitación institucional. La Universidad Latina de América tiene desde hace muchos años la costumbre de impartir un conjunto de programas de educación continua que nosotros llamamos de capacitación institucional, que consiste fundamentalmente en cursos y en diplomados para diversos sectores, para el sector público, para el sector particular, para el sector empresarial, para el sector académico, para el sector cultural. Al acercar su oferta académica a todos los municipios y todos los días, habrá más oportunidad de que los aspirantes puedan programar sus fechas de examen de admisión cualquier día del año. Para que los chavos que quieran ingresar con nosotros, tanto a bachillerato como a licenciatura, no tengan que desplazarse hasta Ciudad de Morelia para hacer su trámite. Luis Roberto Mantilla, rector de la universidad, afirmó que esta nueva sede dará un gran impulso a la institución, aunque aún no han dimensionado cuánto podrá crecer. La nueva sede comenzó sus actividades a partir de este jueves. Para Cazarte B, Ramsés II